Cinco en deportes El fútbol lo vemos todos aquí en Cinco en deportes Y con esa gran audiencia somos felices señores Esta es una gran familia que vive todos los goles Sin duda agarra Leoparda pa' todos sus seguidores Ven y grita, gol conmigo Aquí está Cinco en deportes que te entretiene mi amigo El fútbol lo vemos todos aquí en Cinco en deportes Y con esa gran audiencia somos felices señores Esta es una gran familia que vive todos los goles Sin duda agarra Leoparda pa' todos sus seguidores Ven y grita, gol conmigo Aquí está Cinco en deportes que te entretiene mi amigo El fútbol lo vemos todos aquí en Cinco en deportes Y con esa gran audiencia somos felices señores Esta es una gran familia que vive todos los goles Sin duda agarra Leoparda pa' todos sus seguidores Ven y grita, gol conmigo Aquí está Cinco en deportes que te entretiene mi amigo El fútbol lo vemos todos aquí en Cinco en deportes Y con esa gran audiencia somos felices señores Esta es una gran familia que vive todos los goles Sin duda agarra Leoparda pa' todos sus seguidores Ven y grita, gol conmigo Aquí está Cinco en deportes que te entretiene mi amigo Los mejores narradores Analizan como nunca Somos un hijo en deportes Señoras y señores Señoras y señores, ¿qué tal? Una feliz noche Aquí estamos con charlas informativas Para llevarles noticias, novedades, informaciones Y detalles de este Atlético Bucaramanga Que continúa intratable futbolísticamente hablando La Liga Betplay Tiene su próxima confrontación El día sábado frente a un alicaído Deportivo Cali Tendrá también competencia el miércoles siguiente Al partido del Deportivo Cali Copa Betplay local Frente a Patriotas Ya les vamos a contar muchas novedades Informaciones y detalles Buenas noches, buenas tardes, buenos días De acuerdo a la ubicación geográfica que tengan O de acuerdo al horario exacto En el que estén observando Este contenido digital que siempre hacemos Los lunes en las noches Charlas informativas Recuerden darle compartir Para llegar a las más hinchas del Atlético Bucaramanga Para opinar, para charlar un rato De lo que ha sido Y lo que proyecta este leopardo Que tiene ilusionado a la gente Como Jaime Benítez que está por ahí Diego Vargas, Iván Alfonso, Oscar Basto Compartir, compartir Sus comentarios son muy importantes Y ya los vamos a leer a continuación Las estrellas pagas Esas donaciones nos sirven mucho para continuar Con nuestro trabajo periodístico Continuar siempre al lado de este leopardo Y los emoticones Nos ayudan a identificar Que ustedes están ahí presentes Manito arriba El corazoncito El emoticón rojo O cualquiera de las opciones que exista Un abrazo para todos Y vamos a leer los comentarios ¿Qué ha hecho Armando? ¡Feliz noche! Hola Alejo A los internautas ¿Qué tal? Un abrazo para todos También saludar a la gente Que nos acompaña En el canal de YouTube De Armando Araque Y a propósito Agradecerle A la gente Que estuvo conectada Tanto en la tribuna podcast Como en 5 en deportes Como en el canal de YouTube En cada uno de los partidos De Atlético de Bucaramanga Cada vez son más Cada vez venimos mejorando Con cosas nuevas Cosas diferentes Para que ustedes disfruten Del momento Que está viviendo Atlético de Bucaramanga Que a mí me sorprendió En el partido anterior Esto solamente como abre bocas Me sorprendió No solamente por la victoria No Por cómo se consiguió la victoria Porque realmente Pensé que íbamos A ver otra clase de juego Y creo que de igual forma Lo esperó Leónel Álvarez Y sus dirigidos Un equipo atrevido Un equipo Para adelante Siendo irrespetuoso Si cabe la palabra En el buen sentido Del fútbol Porque a veces En el fútbol Hay que hacer así Pero no son fáciles No es No es cualquiera El que se atreve A hacer una exposición O una propuesta Como la que hizo Bucaramanga De ir al frente Ante un rival Que marchaba cuarto En la tabla O tercero En la tabla De posiciones Que ha sido Animador constante Del torneo Que juega bien al fútbol Que tiene un técnico Con muchas capacidades También Que tiene jugadores Que tiene nómina Y que tiene una linda afición Como la tiene Atlético Bucaramanga Así que Me parece a mí Que la propuesta Fue atrevida Si se le cabe la palabra Fui respetuosa Pero como en el fútbol También hay que respetar Para que se den resultados Como este Entonces Se arriesgó demasiado Pero Como yo he venido diciendo Alejo Si algún día Me dice Dudamel Que mañana sale Con Daniel Mosquera De defensor central Vea hermano Yo me quedo callado Los primeros 20 minutos A ver que va a pasar Porque por ahí El tipo la rompe Y si me dice Que Romaña Va a ser el delantero Pues yo espero Otros 15-20 minutos A ver que pasa Porque Porque es que De pronto Romaña Me hace un gol de chilena Yo no sé O sea Entonces A hoy Bucaramanga Para mí No cree en nadie No cree en nadie Juega partido a partido Y Dudamel Puede hacer lo que quiera Con el equipo Lo que quiera Totalmente las llaves Tenga Y eso creo que también Es de parte de la directiva Y es lo más importante Darle las llaves Seguramente lo tendrán Amarrado De alguna cosita Porque en la negociación Está eso Como cuando usted Le da permiso De una llave Hasta del subterráneo Sí, sí Digamos que Que tiene gran parte Del poder Seguramente le dirán No, mire Voy a dar un ejemplo En el almuerzo En Pereira En el aeropuerto Se va a un millón Doscientos mil pesos No más Ya lo otro Lo ponen jugadores Pero Alejo Usted bien sabe Que hubo una época Con Oscar Álvarez Que ni para los almuerzos En los aeropuertos había Se quedaban Acuérdese Acuérdese Que nos contaban Los mismos jugadores Nos contaban Y les tocaba El bolsillo a ellos Porque por ahí De pronto el vuelo Se atrasaba Y a ellos mismos Les tocaba ir a sacar Del bolsillo propio Para ver Para ver que comían O los domiciliarios Que iban a darlo ¿Te acuerdas? El contrabando Que había Porque les tocaba Porque lo que les daba Era muy poquito Entonces También Oye el aplauso Para el director Que ha ido Aprendiendo Por ocho boletas Una proteína Pequeñita Y te miran mal Te miran Rayado Vaya Haga eso Con los de baloncesto Eso si lo miran Al morre Contra Rayado Uy no Mejor no Jaime Benítez Que nos saluda Dice Hola buenas noches Saludos de Benítez A B Diego Vargas Que dice Presente Iván Alfonso El sábado El estadio Tiene que estar Para estallar Señor Araque Marulanda Ojalá Dice también Iván Para cuando Henao Es Kevin Ese Kevin Cuesta No me gusta Prefiero a Henao Y que regrese A acompañar a Fabri Castro Flores Quien dice Iván Alfonso También Pero Iván Que no le gusta A mi me parece Que es un jugador Cumplidor Y que de hecho Para mi Para mi Está por encima De Robert Herrera Para mi Está Mena Henao Iván Iván Que le vas a chantar El gol Y Robert Para mi Que le vas a chantar Ayer A Kevin Cuesta Que le vas a endosar El pase gol Genial Que hizo Que hizo Jesús Eso no lo ataja nadie Ahora Te digo algo El equipo cambia Con Flores en cancha Yo creo que no es que cambie Muestra Una cara diferente Es una Es una alternativa Pero con Pero con Zárate Tampoco es que el equipo Juegue mal Juega diferente No Me parece que Zárate Y ojo Si nos permita revisar Hay partidos donde Zárate Ha rendido bastante Lo que pasa es que Es un trabajo silencioso Y no se nota Por eso le digo Que yo prefiero cambiar Esa palabra De que cambia Porque es que El cambio Es de que Los demás no sirven No Para mi Es un plato diferente Es un menú Es un menú diferente Que se ve mejor Si lógico Todos queremos En el plato Bueno Digamos Yo en mi caso Quisiera todos los días Comer pescado A mi me encanta el pescado Y se vería Si no Yo sé Yo sé Yo sé Pero bueno La gente conoce más El ejemplo del caviar Todos quisiéramos Caviar Y sería más chévere Lunes a lunes Pero pues a veces No se puede A veces toca Sancocho ¿Qué hacemos? Iván Alfonso pregunta Que si van a dejar Entrar la hincha del Cali Yo no creo que vengan Tampoco ¿Vendrán? Ahora vi unas fotografías Por ahí Donde hay unos carteles Amenazantes Ahí cerca de la Vázquez Cobo Que es las oficinas Del Deportivo Cali ¿Ya? Me sale esa Muerte Y todo ese tema Alejo ¿Pero vendrán? No Pues de a distancia El momento Ahora Yo no sé Si el Cali Haga parte Del tema Del fútbol No lo tengo claro Habría que preguntarle De pronto A uno de los muchachos De Fortaleza De pronto Que esté por ahí Que nos ve Se debe definir El miércoles Normalmente es que hacen La comisión Pero mira Ayer Bucaramanga Hizo algo también raro Dijeron que iban a hacer Cosas diferentes Y la están haciendo Terminó el partido Y tiraron el precio De la boletería Hola Sí Eso me llamó Pero poderosamente La atención Para bien Claro Diego Vargas Ah bueno Primero Hasta el jueves Tienen 20% De descuento En la boletería Que son cerca De 10 mil 12 mil pesitos Que para la gente Que le gusta La cervecita helada Son dos cervecitas O bueno O en la comidita No Ahí en chunga La burguesita Con gaseosita 12 más o menos Y el que no Se los ahorra 12 lucitas más O sea O sea Además Alejo Que yo no sé Si usted se dio cuenta Tiene un 40% Para el partido De ida Sí Correcto Para el juego Entre patriotas Bueno Ida es acá Vuelta es allá Pero el juego Pero el juego Será De vuelta El miércoles 10 de abril A las 19.40 Es decir 7 y 40 Estadio Alfonso López Sí O sea De Pasado Mañana en 8 Al siguiente Juan Pablo González Nos observa Diego Vargas Dice Hay que ir paso a paso Pero siento que es imposible No ilusionarse Yo creo que ha hecho La mejor descripción Diego Vargas ¿Sí? Uno le dice al hincha Tranquilo El edificio se va construyendo Piso tras piso Dudamel ya lleva Varios pisos ¿Sí? Pero ¿Cómo le dices tú Al hincha Que no se ilusione hermano? No Tú le quites ese sentimiento ¿Cómo se lo arrebatas? Ni tampoco estoy de acuerdo De la gente Que está castigando A otros hinchas Que porque ese Que tienen frío Pues si tienen frío Que tengan frío Es los que disfruten Como sea Que en la cima Hace frío Que déjelos ¡Qué bobo esos hinchas! Déjelos Uno disfruta Como quiera Ese sí Dice Juan Pablo González Londoño Mantiene la mar De Juancho El sábado Se gana Tres goles por uno Hernando Fonseca Rincón Dice buenas noches Armando Alejo Yo ya estoy viendo Una puntica de la estrella En el firmamento De mi buca Pues lo dijo Dudamel En la rueda de prensa Pasada Recuerda Y si ya lo dice Dudamel Dice uno Hombre Javier Velasco Javi De Global Seguros Incorporation Asegura tu futuro Oscar Mauricio Barajas Barajitas ¿Qué hay de la vieja? Barajitas Hombre Sandrita Garrido Dice buenas noches Un saludo Y estamos súper ilusionados Espero que este semestre Sí sea El de llevar ¿Dónde es que está Sandrita? ¿Dónde es que está Sandrita? ¿Denver? Sí Colorado En Denver, Colorado Si mal no estoy Con el pequeño Lian Y con Carlitos Bueno Carlitos y de Sentona Porque hincha del Nacional Pero cuidado con Lian ¿No? Sandrita Ojo Ay Mejor dicho Rubén Piri Y si me está escuchando Lian De malas Atención El Bucaro es tu equipo viejo Ah El niño El niño Pensé que el papá No Lian El papá De malas No Y ahora uno como Carlos Ya es Para que cambie Equipo está muy jodido Aunque ojo Sandrita No hay nada imposible en la vida Rubén Rubén Piripi Hola La mejor dupla ¿Qué pasaría con Estefanny Pachón Que no se ha vuelto a conectar La verdad Que es de la vida de Estefanny Era que voy a tomar unas vacaciones A un pereiro Manuel ¿Qué cantidad de buses? ¿No? Me dijeron que 32 buses Y mal contados Y mal contados Porque perdió la cuenta La persona que Que me dio el dato Uy pero es que Es mucha Una buena cantidad Marcos Pinto Dice Buenas tardes Desde Portland Oregón Oregón Dios los bendiga Este año Sí Y muchos En el exterior Diego Mendoza El 13 Regular Regular El 13 Que es que bien cuesta Oscar Basto El mejor en agua y flores Lucas Ortiz Eslizarazo Buenas noches muchachos Les cuento que Javier Reina Se hizo expulsar Para no venir a hacer el oso Con el Búcaro Bueno A mí A mí A mí realmente me parece Que lo de Kevin Cuesta No es tan malo Como la gente lo está pintando De hecho No recuerdo en el partido Un error grosso De él De hecho Sí me parece a mí Que Él y Romaña Comparten algo Comparten que cuando se juega Con línea de tres Se ve mucho mejor Y pueden ayudar mucho Mientras que con línea de dos Yo no he visto a Cuesta Ni nadie lo ha visto Con una línea de dos En este Bucaramanga A Romaña sí Y Romaña no se vio tan bien Y me parece que tiene La misma pinta Que Kevin Cuesta De no rendir con dos Pero me parece inclusive Que muchas veces Hizo cosas con frialdad Es decir Tocando la pelota atrás Con seguridad Cosas que De otro debutante O de otro De otro jugador Que se está jugando el puesto La reventaría No Este tipo hizo cosas Que a mí me llaman la atención A mí no me parece tan flojo Yo creo que es otra alternativa Muy buena para finales En caso de En caso de que Cualquier cosa puede pasar Una expulsión Una Otra pequeña lesión de nado Y me parece que ahí uno queda Yo por lo menos quedo tranquilo Ahora Yo sí me he preguntado En varias oportunidades ¿Qué pasa con este equipo Cuando regrese a nado? ¿Volverá a la línea de cuatro? ¿O al menos de local? ¿O seguirá incisiendo Con la línea de cinco? Porque es que mire De las debilidades Que tiene Romagna Y que tiene Kevin Cuesta Dudamel ha hecho Una fortaleza Con línea de tres Porque se tapan Unas cositas Unos con otros Debemos hacer Una pausa Y ya regresamos Con Charlas informativas Ya venimos Hola Mi nombre es Evin Contreras Y le voy a presentar Mi marca Calero Sport Rompiendo Límites de calidad Uniformes deportivos Dotaciones empresariales deportivas Implementos deportivos Servicio de sublimación digital Estamos en la carrera once Número doce N cuarenta y nueve Barrio Kennedy Al norte de la ciudad Bonita de Colombia Te esperamos para buscar El mejor diseño Y seguir rompiendo Límites de calidad Llámenos al teléfono Trescientos siete treinta y uno Veintinueve ochenta y nueve O al tres diez Seis setenta y ocho Treinta y cinco sesenta y nueve Pedidos a nivel nacional Calero Sport Los espero Club deportivo Águilas doradas de Florida Blanca Somos la pasión dorada de Santander Mostrando talento por Colombia Inscripciones abiertas En todas las categorías Formando valores A través del fútbol Participamos en los principales Torneos nacionales E internacionales Filial de Alianza EPC For Express La mejor empresa de transporte especial Del oriente colombiano Buces, bucetas, bucetones Microbuses, camionetas doble cabina Y tipo Duster Contamos con personal idóneo Y altamente calificado Para hacer de sus viajes Una experiencia realmente inolvidable Restamos servicios de transporte En Bucaramanga Y a nivel nacional Cumpliendo con todas las normas De bioseguridad La calidad y seguridad De nuestra empresa Están certificadas Por Icontec Porque pronto juntos Saldremos adelante Síntomas de COVID ¿Vas a viajar y quieres estar tranquilo? Servicios 911 Plus Tienen la solución Hacemos pruebas PCR Antígenos y de anticuerpos A domicilio En diferentes ciudades de Colombia Cuida de ti Y de tu familia Asegúrate De estar libre de COVID-19 Con 911 Plus Agenda tu cita Al 315-351-2020 O al 316-807-9911 911 Plus Continuamos Continuamos Un abrazo fuerte Hay que poner ese disco Que se pone generalmente En las navidades Armando Bueno Uno de tantos Los que no venían Han llegado ya Salen hinchas De toda parte Los que nunca aparecían Los que ven No, pero no lo digo para mal Bienvenidos Bienvenidos Todos Todos Ayer me reí El que estaba con el eco arriba El que estaba Contrariado El que estaba Pensando Venga para acá Papá Vamos para el estadio De una Ayer con Eduardo Luis Me reí mucho Y es que la banda del tierno La tiernoneta En Pereira No, no Y ese lado Sale con una John Cote Buenas noches muchachos Bendiciones Israel Fernando Este semestre Podemos superar Nuestro récord De más Partido ganados En torneos cortos Once En el 2018 No, pero ya Entonces Chao Yair Pada Buenas noches señores El equipo está muy bien En todas sus líneas Pero para mí El arquero Deja muchas dudas No le han hecho más goles Porque está bien rodeado Pero el otro semestre Tienen que Pero Pero no Pero venga Venga Aldair ha salvado Varias importantes O sea Le ha tocado duro No ha sido tan fácil Él ha salvado Venga Yo los invito también A no buscar tanto Los puntos flojos Sino Porque no También Le echamos flores Al equipo Mire Déjenme saludar La gente que está En el canal de YouTube Está Miguel Solano Dice Me dio risa Los noticieros nacionales Si acordaron Que existía Bucaramanga El único Que le gusta El triunfo El único Que no le gusta El triunfo Eso usted ya sabe Aquí Josuebla Adimir Prada A quien nombra Josuebla Adimir Prada Por eso Eso es cambiar Ah bueno Cuando decía Alejo No yo pienso Que es más variante Es más cambiar De pronto la palabra Como para no Ajusticiar tanto A quien no está Pedro Pita Buenas noches Castrox Con doble X Al final dice Aldair Zarate Es un recontra Crack Javier Delgado Es explicable Que el estadio No se llene Cuantos años Llevamos de frustración Hay que enamorar Al cliente Poco a poco Nuestros hijos Hoy en día Prefieren Inchar otros equipos Que ganar algo Que ganan algo Pero mire Mire este semestre Por ejemplo Usted que piensa De eso Alejo Yo no sé No yo pienso Es decir Uno Uno entiende El hincha Hasta cierto punto Porque es que Armando También se han ilusionado Tantas veces Pero es que uno dice Mire es que esta vez Por lo menos Ve uno cosas diferentes No hay nada asegurado ¿No? Pero Pero hombre Dice uno Por lo menos Están haciendo Todo lo humanamente posible Todo lo que esté Al alcance de sus manos ¿Sí? Como 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 decías Hace un instante Armando Sí El equipo Seguramente dirá Un momento Aquí está el techo Sí Pero ha brindado Todas Absolutamente Todas las garantías Todas Le di una cara De felicidad A don Oscar En esos Ocho segundos Que nos cruzamos Y lo saludó Yo la verdad Lo noté Lo noté Bastante contento La verdad La verdad Y hace rato No lo veía Sonreír Que eso ya es mucho Ya es mucho decir Sí Porque él es más bien Introvertido Él no es muy expresivo En realidad ¿No? Él no es muy expresivo Son formas de ser Maneras de ser Hola a la gente Que está en Facebook No olviden darle Me gusta Generar ahí Algún emoticón Algún emoticón Con eso nos ayuda Y ahí no les van a cobrar nada Y a la gente Que está en YouTube Dele en suscribirse No les van a cobrar nada Yo no les voy a mandar A nadie En la moto Ni nada Y si nos ayudan Para continuar Allá al lado De Atlético Bucaramanga Y se viene la Copa América Tanta gente que nos ven En los Estados Unidos Me imagino que todos Esos colombianos Hichas del Bucaramanga Me van a buscar a mí Porque vamos a hacer Una cosa bacana Estoy preparando un concurso Para los hichas del Bucaramanga Alejo A aquellos que Que van a estar En las diferentes ciudades Donde va a jugar Colombia Que vayan con su camiseta Del Bucaramanga Y ya les voy a Después les voy a contar Todavía falta bastante Pero les voy a contar Que vamos a hacer Con los hinchas Y Atlético Bucaramanga Se imagina con estrella Incluida Ay papá No 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 Y Rael Fernanda Dice el mayor número De puntos de torneo corto Fue en 35 en el 2018 Este semestre Podemos superar Ese récord A 40 puntos Duhamel dijo Que hacía Que esperaba ser 35 35 35 Pero tiene 15 puntos En juego Todavía lejos Que es increíble O sea Realmente Yo esta mañana Cuando estaba mirando Cuando estaba Superlativo Estábamos haciendo Un informe nacional Yo decía Y además de esos 5 partidos Que le restan 3 son en condición De local De esos que uno dice Por ser local Hay que ganarlos Entonces digamos Ahí tendría 9 Ahí estaría superando Los 35 Que habla Duhamel Y bueno Los partidos Que están por fuera Yo creo que Medellín como anda Y fortaleza Ya de caída No estoy diciendo No estoy diciendo Que ganemos Todos Es que mire Mire el calendario Ante el Cali Este domingo Después ahí está El partido de copa Ah bueno Sí Pero miremos liga Miremos liga Listo Miremos liga Y yo invito A los hinchas Que se calmen Con el triunfalismo Y que no digan Que podemos ir por copa No vayamos Por ahora Vayamos Vayamos Por el huesquicito La prioridad liga Y hasta donde pueda avanzar Vayamos por el huesquicito Que va a gastar Israel Si se acuerda ¿No? Si no Si No Israel es un man de palabra Y lo va a demostrar Bien El próximo sábado Ante el Cali ¿Sí? El siguiente domingo Corresponde por calendario 14 de abril Ante el DIN En el Atanasio Girardot ¿Qué dice Solano? Que no cobre nada En la suscripción En mi Ah yo pensé Que le estamos Añeos Bien Entonces ante Cali Este fin de semana El próximo Ante Medellín De visitante Posteriormente Ante Chico De local Después visitante Ante Fortaleza Y se remata Ante Alianza Es decir De local Cali Chico Alianza Sí Los hace Hay puntos Hay cono Bueno Quería uno ¿No? Ahora Yo no sé Si ustedes han revisado El tema de las amarillas Yo no sé Si Creo que el jugador Que más tiene Tiene tres No sé si Real Me puede ayudar Ahí que él lleva También los apuntes Hombre Baje por el papelito Del carro Y No sé Qué pasó Baje antes Del programa Rápido Porque ahí Tenía precisamente Esos apuntes Pero creo que El que más tiene Tiene tres Yo no sé Si es válido Empezar a Yo creo que Con tres Todavía se puede Se puede arriesgar Unos jugar finales Con tres tarjetas amarillas Pero el que tiene cuatro Venga Pero el que tiene cuatro No Pero el que tiene cuatro Es que todavía queda Las finales Iniciarán para la gente Que está en el exterior Hola A mí me han preguntado Una cantidad de gente En el exterior Porque claro Ellos quieren viajar A ver el equipo En finales Les cuento Que el último partido Del todos contra todos Se jugará entre el 25 Y el 26 de abril Es decir El primer partido De finales Va a ser en mayo ya ¿Sí? Y después se jugará Cada ocho días Porque la idea Es jugar la gran final El último partido De este semestre El 10 de junio 10 días antes El 9 de junio Perdón Que es un domingo 10, 11 días antes De que inicie La Copa América Esto es reglamentación FIFA Claro Pero es muy difícil Darle respuesta A tantos amigos Que están en el exterior Y que quieren venir Porque es que uno Si van a comprar Desde ya Uno no sabe Que pueda pasar Más adelante Y no digo ahorita En el todos contra todos Bucaramanga va a clasificar Pero seguramente Ellos van a quedar Antojados De querer ir a la final Y eso es lo que Lo que Lo que se puede complicar Mire esta ciudad Donde nos ven José Ángel Castellanos Salud Desde Voy a leer tal cual Puede ser que se está equivocando No sé Parna Parnamirín Parnamirín ¿Ustedes dónde se imaginan Que es eso? Pues como por ahí En Italia, ¿era? Parnamirín ¿Le suena como Italia? Bueno, yo porque ya leía el país ¿Dónde? Desde Brasil Ah Do Brasil Hay unas ciudades raras En Brasil En serio Y Tapetininga Sabenme a qué Yo nunca me pude grabar Ese nombre Que va Iván Mauricio Niño Y Tapetininga Así no es Muchachos No olviden suscribirse No olviden suscribirse Pedro Toca meterle el ascensor Y toca meterle el amarillito Para que no nos cansemos Bendita de Brasil Si quiere Y en las finales Otro incremento más En Parnamirín Pero si es serio No pues Desde Barranca Bermeja Pues grosería no es Entonces me deja tranquilo No pues Como tal de Que no digas buseta Oscar Basto Nos dice que fueron Cuarenta los buses Que se desplazaron Hacia Porque parece que Habían dos de Medellín Habían dos que iban Desde Medellín Los hinchas de Medellín Sí Dos buses que iban Medellín Pereira Ese trayecto es más corto ¿No? Más suave Es que No es que está como Pereira Le digo Está como a cuatro A tres horas y Péguele Ah no Pereira Pereira Sí Claro Pereira Pero Jesús Rodríguez Pregunta cómo pueden Comprar la boleta En internet Ahí en QuickTicket En QuickTicket Usted dice QuickTicket.com Y ahí le sale el evento Oprime speech al evento Y después escoge La localidad Y le piden unos datos Un correo Tal cosa Es de paciencia Es de paciencia Como todo lo que se compra Ahora virtualmente En cuanto al tema De boletería Usted va a comprar Para Ahorita para Ana Gabriel Que hay concierto En junio En Bucaramanga Uy Hola Para hacer una locura Ah bueno Para ese amarito Que va a gastar Este Israel Hola No sería posible Que Israel Acuda a ese concierto Y allá Puede pasar en junio Lo que pasa es que Para mi caso Concede con el tema De Copa América Pero Pero ese concierto Vamos a hablar con Ana Gabriel Que venga otro día Que venga otro día Que se adelante Unos 20 días Uy pero Pero el que pueda ir Hombre Pero digamos Para Ana Gabriel Hay que comprar la boleta Hay que comprar la boleta En virtual también Entonces Para Copa América Créanme muchachos Comprar Comprar boleta Para Copa América Fue bastante dispendioso Fue muy complicado O sea Difícil Créanme Y es un gran evento Y así seguramente Para la Champions Los que han podido ir A otros estadios del país Ha sido así Es complicado Entonces Tocas que se sienten Al frente de un computador Y tengan Se llenen de paciencia Coman antes Acuesten a los niños A dormir Y concéntrense Y verá que Y verá que la vuelta Les sale Y verá que la vuelta Les sale Para ver como decía Ahora no sé si Iván o el que estaba hablando Ojalá podamos ver El estadio Mucho más lleno De lo que luego Bueno Mucho más no Que lo podamos ver Mejor copado Que como lo hemos visto En las últimas ocasiones Para que el espectáculo Sea mucho Mucho más bonito Mucho más bonito Con Pizzería Caracol La tradición del sabor Desde 1983 En la Aurora y Cañaveral Armando Ya está Pizzería Caracol En San Gil Para los viajeros Turistas Y Están preparando Todo para Volver a tener Pizzería Caracol En Bogotá Atención a Los niños Están en la capital De la república Andrés Patiño A Lucy Bueno Mañé Búcaro Ya se vino De allá de Bogotá A radicarse nuevamente Pero allá ha quedado Gran cantidad de hinchas Del Atlético Bucaramanga Para que puedan Disfrutar algo delicioso Como Pizzería Caracol Como Pizzería Caracol Pizzería Caracol Con la tradición del sabor Desde 1983 Pizzería Caracol En la Aurora Y Cañaveral Pizzería Caracol Hola Mi nombre es Evin Contreras Y le voy a presentar Mi marca Calero Sport Rompiendo Límites de calidad Uniformes deportivos Dotaciones empresariales Deportivas Implementos deportivos Servicio de sublimación digital Estamos en la carrera 11 Número 12 N49 Barrio Kennedy Al norte de la ciudad Bonita de Colombia Te esperamos para buscar El mejor diseño Y seguir rompiendo Límites de calidad Llámenos al teléfono 307-3129-89 O al 310-678-3569 Pedidos a nivel nacional Calero Sport Los espero Sandrita Garrido Que dice Sí, acá está Él ya sabe Que somos hinchas del Bucaramanga Me refiere al pequeño Lian Usted no entra en este parche Carlitos Qué pena papi Pero como usted es del verde mío Entonces El verde feliz Nos vemos papi A ver si tiene la felicidad El Bucaros Ve que la gente puede ¿Qué estará diciendo Carlitos? Yo creo que uno tiene que disfrutar Es el momento Porque es que Uno mañana no sabe Si me entiendo Uno puede estar feliz No sabe Ustedes disfruten el momento Como quieran Si les da frío Que pongan una chaqueta Tomen whisky Tomen café No sé Eso totalmente Y la pregunta ¿Cuánto es el próximo partido? ¿10.000? ¿15.000? Yo espero que 16.000 Yo espero Ni respondo ni me importa Yo digo 15.000 ¿Se dice más de 15.000? Sí, yo espero más de 15.000 Yo espero más de 15.000 Ojalá Javier Velasco dice Nos saluda Cordial saludo amigos Huele a estrella Israel Bernando Yo iría al concierto De Pimpinela Pero si fuese Pimpinela Que se presentara Entonces diría Que iría al concierto De Anagar A propósito A propósito Se sabe que los abuelos Decían Que Bobo es el que no pregunta ¿No? O también decían No hay pregunta Boba Simplemente hay Bobos Que no preguntan Si usted tiene su negocio Ofrece su producto Su servicio Pregúntenos Pueden preguntar Ahí al chat Personal de 5 en Deportes Pueden preguntarme A mí en Instagram En Araque Raya Piso Armando Se vienen finales La gente está volcada Puede ser un buen vehículo Para su servicio Para su producto Y preguntar No lo va a hacer Enemigos de nosotros Y si de pronto Podemos entablar Alguna Algún tema comercial Que nos pueda beneficiar A ustedes Y a nosotros Y nosotros Tenemos cara De buena gente Nosotros no tiramos Un canagana Diego Ah bueno Mañe Bucaro dice A los que tienen abonos ¿Cómo los irán a tratar Por el precio De la boletería En los cuadrangulares? Yo creería que Va a haber Va a haber Un tema especial Que podría ser Un precio especial A los viejos ¿No? Bueno no a los viejos Cuando usted mañe de edad Sino a los viejos A los que vienen abonados Porque pueden haber Personas de 20 años Que estén abonados Desde hace algún tiempo ¿No? Sí No de edad No de edad Diego Barrios Dice Desde Girón Santander Barrio Arenales Campestre Hinchas fiel Del Bucaramanga Ya mañe Que iba subiendo A esa rampa Pero casi que no llega Menos mal Iba con la doctora Yuli Porque Y entendí Por qué iba con Yuli Porque por si Alguna cosa A mí mismo Empuje al viejito Darle ahí Sus palmas En el pecho Diego Diego Barrio Le dice Hinchas fiel Del Bucaramanga Alias el diablo Un saludo Para mi esposa Sandra del Goy Y Sandrita Cuídate Que el diablo Que la amo mucho Ay tan tierno El diablo Mire un lado tierno Del diablo Y el diablo Gana el Bucaramanga 4 por 0 Al Cali Arenales Campestre Hinchas fiel Del Bucaramanga Hay ahí En Girona Hay mucho hincha Del Bucaramanga Estas cosas Claro Un abrazo Diego Y tan bacano Que es ir a Girona A comer fritanga Hola Están pidiendo Yo no sabía De más que si Yo he ido a comer raspado Pero ahora meten En una patilla Helado Raspado Dentro de la patilla Claro Lo usan como un vaso Y meten galleta Y meten Un poco de cosas Ahí La piña colada Mejor que los cholaos Hola Mire Déjeme saludar A Samy Samy Antonella Ortega Serrano Vamos mi Bucaramanga Esta es la gente Que está en Youtube A las 9 de la noche Vamos a estar con Jutica en mantilla Ahí también Echando otro poquito De corriente Así que Nos desconectamos Ahora acá Y después se conectan De una Johan Castro Dice Saludos amigos De Bucaramanga Desde la ciudad De las 7 colinas Mi ciudad De Valero Estado de Trujilla En Venezuela De este man Donde nos ve De Valera Estado de Valera Tiene que ver Que lo reclutaste Por ahí Cuando estuviste No Pero esto es más adentro Que en San Cristóbal Fabián Lindarte Dice saludos Desde Lagos 2 En Florida Blanca Un abrazo Fabián Cristian Rayo También saludos Cristian Ricardo Larte A llenar el estadio Bucaramanga A gente que ya ha ido Mostrando en red La boleta ¿No? La boleta Ayer mismo Bacano Bacano Ayer Y en el transcurso De hoy Vamos a tener Buena clientela Ojalá J. Eduardo Gómez Dice que lleno Total en el estadio Javi Velasco También dice que lleno Responden a la pregunta Tatán rueda 25 mil Al tope Hernán Hernández Nos saluda Perdón ¿Qué tan cierto Que los cuadrangulares Va a ser el 50%? Pero no entendí 50% Que H No Tampoco HH No das ¿Qué le van a dar el 50%? Pues no HH Hola ¿Así sos con tu Con tu mujer? No, no ¿Cómo era entonces? Llevándole un pan Pan mordido Hola No jodas John Cote Es Manuel Agarra lo que lo que dice Alejo Sea cierto Que se le incremente Porque es que es normal No se va Pasa en todos los lugares Del mundo Armando En normal En todos los lugares Yo no recuerdo Si aquí se hizo Con el tema del ascenso No recuerdo la verdad ¿Sí? Pero en todo caso Finales de liga Finales de fútbol Profesional colombiano Primera división Tienen incremento Cuadrangulares Y la final Tiene otro incremento ¿No? Por si la moscas En normal Y la gente se queja Y está diferente No total Armando Mire esta que es la más brava La gente se queja Pero en ninguna final A la que yo he asistido Y a la que he visto Por televisión He visto un solo huequito Para que se acomode un hincha Todos se quejan Pero terminan sacando billete Para llegar hasta la final O para comprar El El ticket Que le dé acceso A la final Nicolás Acel Al Bucaramanga Golea al Cali Es que este Cali Pues sí Carlos Julián Cote Osorio Hola Buenas noches Saludos a la fórmula Doble C Más respeto Papi Más respeto Robert Santander La gente dice Alejo ¿Cómo haces tú Para que te dan con todo Y te ríes? Y que al cabo Sus manes meten La mano ahí En mi cuenta bancaria No papi Robert Santander Y además Eso que pasa Excelente Por la garra Leoparda Tenemos buen equipo Pienso que Cuesta Cuesta no está de nivel Para esos partidos Tan decisivos Como el de ayer Tener en cuenta Esos errores Porque en final No se puede dar papaya Como el primer gol De ayer Incomproable para mí Va y levanta El morocho del nivel Hombre Yo siento que le están Dando muy duro A Cuesta ¿Tantos errores Tuvo Cuesta ayer? No me parece A mí de hecho Me sorprende Me parece Que también Tampoco es Niquiera para Para sacrificar A Fabri Castro Que no tuvo El mejor partido ayer Pero ha sido Un hombre Militario Le ha servido En el segundo tiempo Mejora mucho Con flores Ahora yo le digo Yo le digo una cosa Alejo Eh Sí Que de ahí nace La jugada de Jesus Pero Yo le digo una cosa El pase de Jesus Yo quiero Yo quiero que lo vuelva a hacer En otro partido Ese pase Y difícilmente vuelve Y le sale Y lo otro A mí me parece Que era válido Intentar un túnel ahí Es que nosotros Conocemos ya a Fabri Nosotros sabemos Que Fabri sale jugando Desafortunada A ti te puede ir Y la definición Que O sea Tampoco fue Mamey Fue una muy buena Definición O sea Ahí hubo Genialidades Pero Muchachos Y una desatención Defensiva Es que mira Cuando tú vuelves Al fútbol Recuerden que en el fútbol Hay dos fases Cuando tú tienes La pelota Y cuando no la tienes Y cuando no tienes La pelota Eres vulnerable A que te ataquen Quiero saludar Un gran amigo Que le tengo Un aprecio enorme Porque trabajé Con él muchos años En la ciudad de Cali Voz comercial Rodrigo Rieño Del Castillo Un abrazo Un abrazo Un hombre muy espiritual ¿Saben? Me pregunta ¿Qué hacemos con ese Cali? Marulo Un abrazo No papi Es que ni llevándolo A ¿Quién viene de técnico? ¿El Cocho? Sí Hernando Patiño El cartagüeño Está Piripi Que se saborea Que se saborea Esa dirección técnica ¿No? ¿Quién? El Piripi Está desde hace rato Que da vueltas Por ir por la sede Administrativa En Cali Cocho Patiño Fue un jugador Volante de marca No, en serio Lo han visto Tomando café Toma café en la esquina De allá Después toma café En la otra esquina ¿Sabes qué me acordé? De algunos exjugadores Que no hablan Cuando son profesionales Cuando están activos Pero cuando son exjugadores Empiezan a dar vueltas A ver en qué momento Les tiran el micrófono Y te saludan ¿Cómo estás? Yo no Hola Un día pelufo Hace poco En una entrevista Que tuvimos Me pidió el favor Que nunca me volviese A referir a los jugadores Como exjugador Me decía Alejo Es que no hay Ex médicos No hay Ex arquitectos No hay Y yo Sí pelufo Tienes toda la razón Pero ha sido como una frase O como digamos Siempre se ha utilizado Esa manera de referirnos A los que ya no están activos Pero válido Lo que dice Lo que dice pelufo ¿Por qué no decimos Ex médico? ¿Por qué no decimos Ex arquitecto? ¿No? Jugó fútbol profesional Activo Así que Pues Válido 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 Jorge Eduardo Becerra Ah Te iba a decir De Cocho Patiño Fue un hombre Que siempre frentió Oye Volante de marca Recio fuerte Pero cuando las papas Quemaban Y ninguno del Cali Quería salir a dar declaraciones El hombre decía Yo frenteo Ah Pero si no le dan miedo Salir por la noche Le decía a los jugadores Si no le dan miedo Escapárselo a la mujer ¿No? Y le dan miedo a la prensa Póngasela bien puesta Y él salía Papá Pasó al frente Y están castigando De alguna manera A Alex Mejía Porque Ayer no salió A rueda de prensa Y mandaron al pelado Alejandro Larquero Al pelado Lo mandaron a la guerra En un tema caliente Donde uno esperaba O donde la prensa Esperaba que saliera Un tipo de De charretera De charretera Como Alex Mejía Que inclusive Por ahí salió A entregar Unas declaraciones En contra de James Y la selección Colombia Cuando le está Yendo mejor Uno tiene que saber Abrir la boca Realmente Uno tiene que saber Aguárdese Si tiene algo malo Que decir Cállese Hay cada personaje Para cada cosa ¿Te gustó el uniforme De Bucanamanca? Sí Sí ¿Sabes que sí? Me gustó mucho Me pareció bonito Ahora El amarillo Es el amarillo No nos dejemos de Hola Cocho Patiño ¿Huguaquí en el Buceros? Yo no recuerdo Pues aquí me dice El compadrito Diego Fernando Vergel Mogollón Compadrito He estado con una agenda Tan apretada Pero estoy pendiente En molestarte la vida Tú ya sabes Ah Compadrito Nos ayuda En muchos temas contables En todas las cosas Recomendado Contador Es que Más picado Más picado El compadrito Le digo Compadrito Si quieres Yo te hago unas menciones Y me dice No Alejito La verdad Yo estoy full de trabajo Te van tan picado Es que Los buenos siempre Los buenos Yo la verdad No lo recuerdo Puede ser ¿No? Que en una época Mucho más joven Sí De pronto ¿No? Cocho Patiño Pues yo tampoco Lo tengo codificado ¿Sabes? Yo no lo recuerdo Hernando Patiño Cocho Con el Club Deportivo Águilas Doradas De Florida Blanca Y Talentos Dorados Filial De Alianza FC Club Deportivo Águilas Doradas De Florida Blanca Somos la pasión dorada De Santander Mostrando talento Por Colombia Inscripciones abiertas En todas las categorías Formando valores A través del fútbol Participamos En los principales Torneos Nacionales E Internacionales Filial De Alianza FC Un Ford Express La mejor empresa De transporte especial Del Oriente Colombiano Buses Bucetas Bucetones Microbuses Camionetas Doble cabina Y tipo Duster Contamos con personal Idóneo Y altamente calificado Para hacer de sus viajes Una experiencia Realmente inolvidable Prestamos servicios De transporte En Bucaramanga Y a nivel nacional Cumpliendo con todas Las normas De bioseguridad La calidad Y seguridad De nuestra empresa Están certificadas Por Icontec Porque pronto Juntos Saldremos adelante Síntomas de COVID ¿Vas a viajar Y quieres estar tranquilo? Servicios 911 Plus Tienen la solución Hacemos pruebas PCR Antígenos Y de anticuerpos A domicilio En diferentes ciudades De Colombia Cuida de ti Y de tu familia Asegúrate De estar libre De COVID-19 Con 911 Plus Agenda tu cita Al 315-351-2020 O al 316-807-9911 911 Plus Uy, sí, señor Estaba Continuamos Gracias a todos Los cibernautas Que están ahí Con nosotros Ante la insistencia De Diego Fernando Berenjel Mogollón Que decía Yo lo vi jugar 96-97 Freddy Guerrero Que también decía Claro 96-97 Y Miguel Villamizar Y aquí buscando La base de datos Sí, señor 1996-1997 Atlético Ucranmanga Pasó por Cali Quindío Ucranmanga Catagena Tolima Santa Fe Junior Cúcuta Águilas Cuando eso Cuando eso Yo estaba haciendo Séptimo grado Se retiró En 2013 Con el deporte Quindío Y debutó En la América De Cali En 1994 Nacido En Cartago Saludos Desde Hacienda San Juan En Florida Blanca Alirio Galvis Alirio Galvis Para ellos Un abrazo fuerte Miguel Villamizar Dice Cocho fue volante Ah, bueno Listo, perfecto Entonces va a tener Buenos recuerdos Lo que pasa es que Cocho Con este momento Que vives con el Cali Bien difícil Y te vas a encontrar Con una pared Que tiene Una masa muy fuerte Una viga Una estructura muy fuerte El Cocho Patiño Quedó campeón Con Cali Y Tolima Pasó por el Búcaros Pedro Jesús Santana Es la enciclopedia Se necesita preguntar algo Dígale a A Santana Hola Un saludo cordial Para Jonathan Ahí en Austin Texas Hombre Va a estar en Copa América Sí Debe estar Está muy cerquita Ahí al tema De Houston Para el primer partido De Copa De Copa América Desde Suracá Nos saluda William García Vera Buenas noches Cinco en deportes Cuando gana el Leopardo Gana la semana Es próspera No Inicio de mes Inicio de mes Jorge Eduardo Becerra Clasificado El Guti Es que el Guti se quedó celebrando en Pereira Dice Jorge Eduardo Becerra No es Guti Sale esta mañana Es más Guti no viajó a Perdón No viajó a A Pereira Miguel Villamizar Mínimo 25 Este equipo nos sigue ilusionando Entonces que sea una fiesta completa Lejo y Armando Dice que revisa el Tik Tok Que le enviaron Armando Dice Barajitas Pero no lo tengo ¿Por dónde lo envió Barajitas? Cántela Cántela Mañé Búcaro Dice que Yayo va a sacar Excursión a Medallo El puesto a 120 lucitas Vamos que vamos Le dan unos ganas Como de viajar Sí o qué Lo que pasa es que no No hay que aguantar ¿Cómo es que dice Nuestro amigo Fabito Cartagena Aguante la burra Aguante la burra Hola Nos vamos Nos vamos Nos vamos yendo Nos vamos yendo Mañana regresamos 10 y 30 de la mañana Con el numeral 5 en deportes al día La producción La hace Ingrid Angulo Feliz descanso Para todos nuestros Cibernautas Mil gracias Por estar conectados Con nosotros Feliz descanso Armando Feliz descanso Yo regreso En 5 minutitos Saludame A Mantilla Navarro Con el canal de YouTube De Armando Araque Y nos vemos En instantes Nos vemos Un abrazo Chao Compre la boleta Hola Uy sí No sea boleta Compre la boleta 5 en deportes El fútbol lo vemos todos Aquí en 5 en deportes Y con esa gran audiencia Somos felices señores Esta es una gran familia Que vive todos los goles Sin duda Agarra leoparda Pa' todos sus seguidores Ven y grita Nicole conmigo Aquí está Cinco en deportes Que te entretiene Mi amigo Los mejores Narradores Analizan como nunca Somos un hijo Empleo Y Empleo Sé Déjame T CJ Gracias.